El Espacio de Seguridad Vial es presentado por Banco de Seguros del Estado con su plan global, porque estar asegurado también es calidad de vida. ¿Qué tal amigos? Un placer estar aquí en el país en una nueva entrega de calidad de vida, pero en un segmento muy especial, como todos los años, largamos justamente en esta jornada. Seguridad vial será entonces el tema que nos va a acompañar en la jornada y con un tema particularmente importante que se ha dado en las últimas semanas en nuestro país, en Semana Santa o de turismo, los accidentes de camiones, cosa que no se daba con tanta frecuencia y en muchos casos con secuelas fatales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y para ello acudimos, como hace 15 o 20 años, a nuestro experto, al Máster en Seguridad Vial, Walter Piquinela. Un placer, Walter, de tenerte como hace tantos años en calidad de vida. Y voy con la pregunta, ¿a qué se debe esta epidemia de accidentes de camiones? ¿Es multifactorial? Es multifactorial y se da un poco también por el aumento del tránsito o del tráfico, digamos, de camiones en el país. No olvidemos que están, el tema de las plantas de celulosa, están transportando todo en camión. Pero no solamente eso, siempre ocurrió. Pero, de todas maneras, Juan Carlos, conviene aclarar que los accidentes de camiones son mínimos en el total, ¿verdad? Desde el punto de vista del porcentaje. Claro, ¿acaso nos llamó la atención? Llamó la atención porque son bastante espectaculares. Se dieron con mucha frecuencia y, en algunos casos, con secuelas fatales. En algunos casos, claro. Lo primero que tenemos que saber, y vamos a darle herramientas a los conductores para intentar evitar accidentes con camiones, es dejar de lado ese concepto o preconcepto que tenemos todos de pensar que los conductores de camiones o que los camioneros, o que el camión, mejor dicho, es una molestia en el tránsito. Siempre lo vemos como un estorbo, pero, sin embargo, si nosotros vemos todos los artículos que tenemos en nuestra casa, han sido transportados por camión. Sin duda. La ropa que llevamos puesta fue transportada por camión. Cuando hacemos una compra en la web, nos lleva un camión. Los alimentos. Los alimentos, cuando vamos al supermercado. Quiere decir que el camión, tenemos que cambiar la mirada y verlo más como un aliado, digamos, en el tránsito, porque está, en definitiva, cumpliendo una función muy importante. Bien, bien. Otro factor interesante es reconocer que los conductores de camiones son personas excelentes como conductores. Son profesionales. Son profesionales de primera línea. A pesar de la enorme falta de intrusión que hay en nuestro país al momento de sacar la licencia de conducir, los camioneros, de todas formas, se las ingenian para ser excelentes conductores. Y basta con una prueba, nada más, que voy a mencionar, que es que por algo los empresarios les entregan a determinada persona un vehículo del costo altísimo, porque un camión más la carga que tiene que llevar le da esa responsabilidad a una persona que realmente es consciente. Es cierto. Quiere decir que los conductores son muy buenos. Pero, ¿qué pasa? El camión tiene unas características especiales que vamos a mencionar las tres condiciones peligrosas que tiene el camión, que los conductores de autos, si las conocen... Y las vamos a estar viendo en las gráficas que tú preparaste. Y lo vamos a estar viendo en las gráficas, exactamente. La primera condición peligrosa es la energía cinética que tienen los camiones. ¿Qué es energía cinética? La energía cinética es la energía de movimiento. Vale decir, dicho de otra manera, el camión al estar en movimiento, al ser tan pesado, tan grande, tan voluminoso, pero fundamentalmente el peso, puede llegar a pesar 44 toneladas, tiene una energía cinética tremenda. Quiere decir que si por alcance choca el vehículo de adelante que le frenó y no le da el tiempo al conductor del camión, el golpe va a ser mucho más grande el impacto que si hubiese sido un vehículo. Quiere decir que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tener mucho cuidado con el camión, estar a la mayor distancia siempre posible. Eso es fácil en carretera, en ciudad no es tan fácil, en ciudad no es tan fácil porque las distancias se acortan mucho, pero de todas maneras es algo que tiene que conocer perfectamente el conductor. Otro de los temas es la distancia de frenado del camión. Justamente por este tema del peso, los camiones tienen un sistema de aire, de aire comprimido o neumático de frenos. Tienen campanas de frenos, no tienen discos. Entonces, tienen un freno muy poderoso, pero es tan pesado que tiene mucho arrastre de frenada el camión. Demora muchísimo más metros que un vehículo. ¿Que un vehículo, que un auto? Que un auto, por supuesto. El auto frena mucho antes. Frena más antes. Por más que el conductor del camión frene fuertemente, se para arriba del pedal del freno, el camión va a tener un desplazamiento mucho más largo. Por otra parte, en los camiones grandes, que se están viendo los camiones que llevan madera, por ejemplo, o los camiones de ganado, la zorra que llevan detrás demora medio segundo el aire, para llegar a las campanas traseras. Y eso le retarda más la frenada. Y medio segundo, con un vehículo en movimiento, son muchos metros. Claro. O sea, puede llegar a ser entre 7 a 10 metros. Ah, mirá. A una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora. Sí, porque no van a alta velocidad. No van, no van. No van, no van. Por el volumen, la carga. Exactamente. Uno los ve, uno los ve cuando sale a la ruta, que andan despacio. Bueno, andan despacio. Sí, sí, andan a las velocidades que tienen que andar. Sí. Correctas. En ese sentido, los conductores de autos debemos estar tranquilos, que son, como decíamos al principio, buenos conductores. El frenado del camión tiene tres factores, que es el tiempo de regación del conductor, que son 0,45 segundos, es decir, un poquito menos de un segundo, entre que el conductor del camión levanta el pie del acelerador y lo lleva al pedal del freno. Después tenemos el retardo del pedal del freno, que es cuando emite el aire hacia las ruedas traseras, que demora hasta medio segundo, y finalmente tenemos la distancia de frenado total del vehículo. Quiere decir que el camión se arrastra mucho más, y acá viene uno de los primeros consejos, y es que cuando tenemos un camión que lo vemos por el espejo retrovisor, fundamentalmente cuando estamos en carretera, no tenemos que dejar que se acerque demasiado. Si nosotros por alguna razón tenemos que frenar al camionero, no le va a dar el tiempo y nos puede llegar a atropellar. Quiere decir que la idea es que si vemos el camión detrás de nuestro espejo retrovisor, y nosotros nos vamos más rápido que el camión, lo que hay que hacer es a la derecha un poco y facilitarle las cosas para que el camión nos rebase. Alguno de los últimos accidentes tuvo esa característica que tú acabas de citar. Y lo que me llamó la atención también en estas últimas semanas, hubo choque entre camiones. Chocaron dos camiones. Algo para mí inusual, Walter. Exacto, sí, sí, se da. Una cosa muy importante para evitar ese choque que tú mencionabas justamente, es la distancia de seguridad que tienen que mantener los conductores de camiones. Claro. Y le vamos a informar a los conductores comunes que en el caso de los camioneros tienen que guardar una distancia de 5 segundos con el vehículo de adelante. Claro. Eso hasta los 65 kilómetros por hora. Más de 65 kilómetros por hora, el conductor del camión tiene que guardar una distancia de 6 segundos. Esa distancia de 6 segundos depende de la velocidad. El camionero sabe cómo calcularla, pero es una distancia importante en metros, en carretera, dependiendo de la velocidad. Pero con esa distancia el camionero, por más que frenemos el vehículo, no nos va a llegar a chocar nunca. Pero muchas veces no la mantienen a la distancia. Y cuando lo vemos muy cerca, lo que decíamos es tratar de colocarnos a la derecha y tratar de que el camión nos pase, pero no dejar que el camión vaya detrás nuestro cerca. Claro. Walter, vi en tus gráficas, que seguramente serán las próximas, mucha referencia al punto ciego. Exactamente. Esta es la tercera de las cosas peligrosas que tiene el camión. Y acá vamos a seguir quebrando lanzas por los conductores de camiones porque realmente ven mucho menos que cualquier otro vehículo. Ah, ven menos. Ven menos porque tienen muchos puntos ciegos, ángulos muertos se les llama también, que lo estamos viendo en la gráfica. Es impresionante los puntos ciegos que tienen los camiones, a los costados, adelante, atrás, cerca del camión. En ambos costados, por supuesto. Sí, sí, sí. Se le oculta un auto, dos autos, dos o tres motos, bicicletas, peatones. Entonces, en definitiva, los conductores, y vamos a grabarnos esta placa que estamos viendo en este momento, en general, peatones, ciclistas y motociclistas, tenemos que conocer los puntos ciegos que tienen los conductores de los camiones. Si nosotros conocemos los puntos ciegos y somos conscientes de esto, no nos vamos a enojar con los camioneros, que a veces sentimos que nos echa el camión encima, no quiere el camionero de ninguna manera tener un accidente, tenemos que tenerlo claro. Claro. En cambio, no nos dio. Es por esta razón que tenemos que nosotros, son los conocedores de los puntos ciegos de los camiones, que de esa manera podemos evitar accidentes. Quiero destacar, además, que esto que estamos mencionando, en las licencias de conducir en Estados Unidos, se los enseñan a los conductores de los autos. Es una de las materias que tienen que saber de cómo los demás vehículos nos ven a nosotros y cómo los puntos ciegos atentan justamente contra eso. No nos ve el camionero y el accidente puede llegar a ocurrir. Y por la energía cinética, el peso del camión, el accidente siempre va a ser muy grave. Entonces, atención al rebasar en carretera un camión, como estamos viendo en la gráfica. Cuando vamos pasándolo por la izquierda, ¿verdad? Vamos en el carril contrario, acelerando, tratando de rebasarle, siempre es conveniente darle un pequeño toquecito de bocina al conductor del camión. Entonces, vamos a ver por el espejo retrovisor, que es un espejo grande del camionero, la cara del conductor que nos mira y ve que nos están pasando. Tenemos que saber de que los camioneros son buenos conductores, pero hacen muchísimas horas de manejo para que a ellos les sirva desde el punto de vista económico. Ese es un gran tema. Muchas horas. Ese es un gran tema. Van siempre con fatiga, con cierta hipnosis del camino, que se llama. Que ha motivado algunas críticas, no solo ahora, en esta semana, sino desde muchos años, ¿no? Es decir, camioneros que están 12 horas, 12 horas, medio día en el volante y duermen en el propio camión. Es decir... Es así en todo el mundo, Juan Carlos. Es así en todo el mundo, Walter. Qué tarea sacrificada. Es muy sacrificada. Hay un estudio hecho de los ingleses que indican que conducir camión es uno de los trabajos más esforzados. Está por encima de la minería. Por encima de la minería el conductor del camión. Entonces, el mensaje final, en definitiva, es ser totalmente considerados con los conductores de camiones. Perdonarles, podríamos decir, ser pacientes, ser tolerantes con ellos en el tránsito, tener empatía, saber que son conductores sacrificados, que tienen familia igual que nosotros, que, en fin, que ellos también tienen sus problemas, al igual que todo el mundo, pero todavía mucho más porque tienen que manejar esos vehículos complicados. Así que mucha empatía con los conductores de camiones. Walter, un millón de gracias en este primer compacto del año del 2022 de Seguridad Vial y te tendremos, obviamente, a lo largo de todo el año. Un placer y muchas gracias. Un placer, con gusto. A ustedes decirles que nos reencontraremos el mes próximo en este ciclo que ya lleva varios años de prevención de accidentes y de seguridad vial a cargo del máster Walter Piquinela en calidad de vida y, naturalmente, en el país. Hasta una próxima entrega. El espacio de seguridad vial fue presentado por Banco de Seguros del Estado con su plan global porque estar asegurado también es calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!